El lunes, son las 10 de la mañana, dormido 7 horas y media, algo que está muy bien, porque he dormido más de 7 horas, cosa que llevaba haciendo de menos desde hace ya unos días y estaba bastante agotado, o sea que hoy estoy algo mejor. Y voy a enseñaros un poquito de lo que hicimos ayer, el podcast del domingo, sabéis que hacemos podcast live en Facebook los domingos y los miércoles, pues el de domingo lo voy a enseñar ahora, pero quiero empezar el episodio, por eso he hecho esta incisión al principio del episodio, para daros las gracias, porque estáis ahí siempre en los odiales comentando y dejando vuestras opiniones y vuestros likes, compartir la palabra, compartir con vuestros amigos y familiares, o con vuestros enemigos, depende si os gustan los odiales. Os voy a dejar con lo del domingo un momento y luego ya os cuento lo que hacemos esta semana, de si de resumen queréis. Os dejo con el domingo lo del podcast, para que veáis cómo está la oficina de Chula y lo que hicimos en el podcast y luego vuelvo y cuento lo que hacemos esta semana, ¿sí? ¿Queréis? Si no queréis, no lo veáis, es decir, yo os digo, pues si quieres y no le das a pausa ahora mismo el vídeo, suena el sonido, ¿no? Pausa, quiero decir, pausa completa y ya lo dejáis de ver, no hace falta, no estáis obligados a verlo, ¿eh? Mi familia sí está obligada a verlo, ¿eh? Si estáis obligados, la gente que no me conoce personalmente, pues no tenéis por qué verlo, el episodio, si no queréis, o queréis verlo. Bueno, pues nada, os dejo que lo veáis entonces. No le doy a tener ninguna recepción, de repente el vídeo se va a parar y más. Constituyente. Bueno, aquí tenemos a la mesa, tenemos aquí a Alex, el del show. Alex, el del show, efectivamente. Se dice Alex, el del show, porque, amigos, tengo un show, un show en YouTube, si no lo conocéis, el show de Alex, se lo podéis buscar directamente por el show de Alex, tengo nada más y nada menos que 178 suscriptores a día de hoy. Este mobilerio básico para el suelo, el programa de entrevistas y actualidad, pero está muy chulo, una silla como de cine, bueno, de una sala de cine antiguo, una maleca, una de mesa, ¿no ves? Una puerta de selfie, a poco con la silla esta delimitada, ahora hay que irle un poquito un poco de fondo, poniéndole cositas, hasta que esté como tiene que estar. Es un proceso, esto va a ir creciendo con nosotros. Pero hoy es domingo, día de repingo, si es que se ve Pepito como un pajarito, no queremos hablar de este temario hoy, Pepito y el pajarito, porque realmente esto nos suscita, como sabéis, muchas preguntas, es decir, Pepito y el pajarito tenían una relación previa, son novios, se acaban de conocer, se casan por algún motivo de papeleo, es porque Pepito quizás es extranjero, y o el pájaro es extranjero, mantienen una relación sexual y si así es, hay que decir que Pepito es un zoofílico, y por ello llamar a otras autoridades. Todos estos problemas y preguntas, asaltan mi cabeza en un día como hoy, en el que tenemos podcast, hoy tenemos podcast a las 11 de la mañana, 11 en punto, emitimos a nivel de todo el universo, podcast universal, Facebook Live, amigos. Los vamos a Checoslovakia es un programa de podcast que se emite en Facebook Live todos los domingos a las 11 de la mañana, estamos a menos de 7 minutos para empezar la cuenta atrás, y luego los miércoles por las tardes, aunque este miércoles, si no me equivoco, no vamos a poder hacerlo, hay que cambiar el horario del miércoles, claro, porque hacemos una entrevista a un famoso aquí en la oficina, este miércoles. Como siempre, cada domingo, amigos y sociales, estamos aquí con Sheila, Brandon, el nariz, como ya lo conocéis en los sociales, o el picote zorra también, y estamos aquí preparados para emitir por Facebook Live nuestro podcast, directamente, se le diga la leche que este micrófono no se hubiera enchufado del teléfono, así escucharíais mi voz con un nivel de sexismo, en este caso, se puede decir sexismo, ¿no? Porque es sexualidad, pero desde el punto de vista del, ¿no? Claro, machismo no, tampoco, es como sexualizada tampoco, ¿no? Es un poco, ¿eh? ¿Sí o no? En la escala del 1 al 10, siendo el 10 lo máximo del nerviosismo la semana pasada, o el último día que hicimos esto, Sheila, ¿qué nota te das hoy? Eso se llama la curva de aprendizaje, amigos, eso es muy importante, cuando realizas algo la primera vez, pues tal, pero ya, la siguiente vez mejor, y así siempre. Eso no quiere decir que lo hayas de lo mismo. No, no, pero ya el nerviosismo ya ha bajado. Y estamos ahora mismo ya a tan solo 3 minutos de comenzar nuestro Live podcast aquí en Facebook, así que todo el mundo vamos a Facebook, a Tessel Studios, y ahí llega Nico, porque estamos con... Nico llega a 3 minutos de empezar. Nico, no sé, el micrófono, amigos, ¿lo habéis escuchado? O 3 minutos de empezar, llega Nico, es un crack, va el límite ese chaval. Vamos allá, empezamos. Podcast en directo en Facebook Live, aquí tenemos a todos nuestros constituyentes de la mesa redonda, no, en este caso... Pero, pero si no sabes hablar castellano, ¿por qué te empeñas en hacer un podcast? ¿Cómo puedes decir la palabra...? ¿Por qué siempre tienes que esperar? Pero, ¿cómo puedes decir la palabra...? Porque, claro, es que estamos en directo para que diga la palabra constituyentes, pero ¿qué significa constituyentes? ¿Qué quieres decir? El equipo, ¿quieres decir? Sí. El equipo del podcast. Bueno, imagino que ahora es que abro otra vez la puerta y ir otra vez hasta la puerta a abrirlo así cansado. Se me ha ocurrido una idea, hace un tiempo, no sé si lo he comentado, se me ha ocurrido una idea para un episodio al que voy a llamar Sacrificio, Sacrificio se va a llamar el episodio, Sacrificio, no sé si llamarlo Sacrificio o Guipúzcoa, ¿eh? Tengo dos posibilidades, o Sacrificio o Guipúzcoa, pero voy a hacer dos episodios diferentes, suele ser Sacrificio y otro que se va a llamar Guipúzcoa, probablemente, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Los voy a hacer pronto. Sacrificio va a estar al caer, seguramente. Hasta mañana, amigos, ¿no? Para indicaros que mañana la cosa sigue. No voy a hacer ninguna transición tampoco, ¿sabes? Simplemente, pues yo me lo estoy hablando, el vídeo parará y de repente pues entrarán las letras de esta mañana, amigos, y vamos a empezar con... 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 Con...